Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, vamos a empezar, veamos. ¿Qué te quiere decir esta persona? Virgo, seamos directos, hagamos un perfil. Tú resplandeces entre todas las personas porque eres el nueve de pentáculos, Virgo. Mira cómo te pueden ver otros, como una verdadera estrella. ¿Qué le ha pasado? Hay situaciones diferentes para cada uno de vosotros. Investiguemos con profundidad. Que no os asusten los cambios tampoco. El mago también sois vosotros, manifestando. O hay alguien que te sigue amando con muchísimo cariño cuando llevamos estos colgantes y este cabello, Virgo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a suceder, qué siente y cómo lo manifestaréis. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, aquellos que os unáis al canal, para miembros Nivel Magia, este mes hacemos, el 23 de mayo, un ritual de la luna llena para que alguien vuelva. Hay muchos rituales de amor o de dinero, de abundancia. Voy a llamar a un ángel expresamente, para los que queráis hacerlo conmigo ese día. Yo os digo que es mejor hacerlo. Este ángel os ayudará. Estoy trabajando en un cuaderno mágico de los sueños para que manifestéis todo lo que escribáis con la ayuda de ángeles y arcángeles. Si queréis participar en un grupo privado, me lo decís en el WhatsApp, tiene un coste. Cada día estaréis conmigo, aprenderéis muchísimo y manifestaréis. Y ahora empezamos, Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué nos tiene que decir tu persona, Virgo? Te amo. Chakra del corazón. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, amigos, aquí hay una relación muy seria. O tú ya la tienes, Virgo, o vas a estar con alguien muy comprometido o comprometida con el doce copas y el chakra del corazón. Tienes a cáncer delante. Hay alguien que te ve como un ideal de pareja. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Yo te toco los espejos, Virgo, vas a mirarte. ¿Qué más hay para vosotros? Disfrute y alegría. El yin y el yang y el mago manifiestan esta lectura. Si ya no has empezado esta relación, Virgo, lo harás. Podemos hablar de algún alma, de alguna llama, con el yin y el yang. ¿Alguien a través de los espejos, de estos portales, de los sueños, se comunica contigo? Los espejos los utilizamos en magia. Solo debéis hacerlo si estáis capacitados. ¿Hay sueños lúcidos? Te despiertas pensando como si estuvieras durmiendo con esta persona y estuviera tocándote, Virgo. El mago eres tú, Virgo Géminis, planeta Mercurio. ¡Qué manifiesto alegría, amigos! Alegría ante el dos de copas. Porque puede que tú ya le hayas presentado a esta persona, a tu familia, a los tuyos. Va a haber enormes diversiones. Conocerás a gente que tus amigos también son leales, Virgo. No hace falta que sean 100 o 150.000. Basta que sean unos pocos y muy fieles a ti. El tres de copas. Alegría con cáncer. El mago se manifiesta en una relación hermosísima. Amor en espejo. Los espejos van a ser tuyos, Virgo. ¿Qué vas a hacer frente a ellos? Sentirte bien. Y no mirarte pensando, yo tendría que ser más atractivo o más atractiva. No se trata de eso. ¿Qué está haciendo este personaje? Amándose, amigos. Respetándose. Y también tocándose. Hay unas manos que son las de tu persona, que a ti sí te gustan demasiado. Virgo, tienes aquí una relación para ti. El mago. Vamos a colocar Virgo y Géminis en el mago. El dos de copas. Cáncer. El chakra del corazón. Haced la meditación de amor. Aquellos que estéis en el canal para miembros Nivel Magia. Podéis buscar otra de chakra del corazón. Abríos al mundo y este amor se abrirá para ti. Cuando tú quieres a otros, cuando les ayudas, cuando piensas en su felicidad. Entonces entran para ti también. Relaciones hermosas. Virgo, quiero que te sientes en esta tierra. A ser posible que hagas una meditación al aire libre. El chakra del corazón abierto para ti. Tan sólido como estos troncos. Algunos de ellos tienen muchísimos años. Más que nosotros. ¿Qué más Virgo nos quiere decir esta persona para ti? Virgo. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana de mayo. Virgo. Alguien sí vuelve contigo. Almas y llamas, vidas pasadas. Tengo tus fotos. Siempre me acuerdo de ti. Estás en mi mente. Mira qué hermosa es nuestra casa, nuestra vida. Todos los recuerdos que tendremos a lo largo de muchísimos años. Las seis de copas están levantadas para ti, Virgo. Hay alguien que lo está haciendo en este momento. ¿Quién es, Virgo? El corazón, el seis de copas, el dos de copas. Vendrá con muchos regalos para ti. Comunicación. Esto es mucho más que hablar, amigos. Es un amor incondicional. Virgo. ¿Qué le depara Virgo? ¿Qué más nos quiere decir? Tengo muchas ilusiones contigo. El seis y el siete de copas, Scorpio. Tú me emocionas. Mi mente no está tan dispersa como creéis. Haced una meditación, Virgo. En vidas pasadas. Contigo podría lograr estos castillos, estas joyas, este amor, comunicarme con el más allá, estos fantasmas. Mira todo el trabajo creativo que podría hacer. Hay alguien que se queda ensimismado, parado o parada, Virgo, cuando ve tus fotos y piensa en ti. Con el seis y el siete de copas. Una ilusión frenética. Virgo, Scorpio. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana. ¿Qué más tenemos? Bajemos las barreras. Sagitario. ¿Qué le depara Virgo? La reina de copas y haz de pentáculos. Virgo. Nueve de bastos. Yo dejaré entrar en mi casa a quien yo quiera. A quien quiera desde mi corazón. La reina de copas. Amigos. Tú eres este personaje. Llevas tus perlas. Ya os he dicho que me las voy a comprar, amigos. Algún colgante, pulsera con perlas. Porque abrirán vuestra intuición. Eres mi sirena. Tu persona, Virgo, también ha podido luchar mucho en la vida. Y a veces no ha confiado en todas las personas. Pero mantengo mi resiliencia. Y tengo una hermosa casa para nosotros dos. Tú, Virgo, estás aquí con la vidente del tarot. Virgo, abriéndote para una persona que bajará sus defensas. Y tenemos un as de pentáculos. Virgo. ¿Qué le depara Virgo? ¿Qué más nos quiere decir? El mago, amigos, dos veces para vosotros. ¿Qué le depara Virgo en el amor? Me aterra no estar contigo. Virgo. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana. De mayo. Y próximos tres meses. Virgo, vamos a sacar. Tres cartas más. Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana. Virgo. Tienes aquí muchísimas cartas. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana de mayo. Y próximos tres meses. ¿Qué nos quiere decir esta persona para ti, Virgo? Sigamos mientras que salen estas cartas. Nueve de espadas, Géminis. Qué terror el mío. No quiero despertarme sin ti. Hay sueños lúcidos. A veces os despertáis por la noche, Virgo. No deberíais asustaros. Todos estos terrores son, muchas veces, imaginarios. ¿Veis cómo se siente el personaje? Al otro lado hay unas de pentáculos. Que eres tú, Tauro, Virgo y Capricornio. Entre rosas podríais hacer este ritual, amigos. También hay una ofrenda. Hay un mago que manifiesta el comienzo de una relación que no debe de ser tan terrorífica. Tu persona ha podido sufrir muchas noches sin dormir. También sin no sentirte. Géminis. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. ¿Qué más, amigos? El juicio final. La reina de bastos. Poder. ¿Qué le depara a Virgo? No quiero jugar contigo. Tenemos dos hermosos arquetipos. Tú también te puedes ver reflejado en esta reina de bastos. Hace magia, amigos. Aries. Tenemos el juicio final. Tocaré las trompetas para ti, para que despiertes. ¿Cómo voy a jugar contigo? La reina de bastos es demasiado astuta. La reina de copas. Una pareja ideal. Puedes hacer tu ritual. Las velas se han encendido, Virgo. Y tienes aquí una pareja de novios que vuelven a encontrarse. Para algunos puede ser una segunda relación importante o tercera. Quiero hablar de boda, de sentimientos, de pareja, de noviazgo. No es una relación pasajera. Nos levantaremos, tú y yo, para estar juntos. ¿Qué más? Vamos a sacar una carta más para ti. Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana. De mayo, próximos tres meses. Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana. Virgo. Tienes el seis de bastos. El as de bastos, amigos. Hay un comienzo de una relación. Saca todo tu poder. A través de la reina de bastos. La magia. Está delante de vosotros. Puede ser una persona que se acuerde mucho de ti, del pasado. Con el seis de copas. Tienes una boda, Virgo. Algunos por segunda vez. Vais a tener una relación muy estrecha. Que acabará en boda. Un compromiso serio. Con Leo. Puede ser que haya alguna persona de vosotros que ya se haya comprometido, separado, divorciado. Que haya tenido hijos. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Tú haces que este basto sea mágico. Y que yo tenga una pasión por ti exacerbada, frenética, Virgo, entre tantos bastos. Para ti hay una boda. Ya te lo ha dicho el dos de copas. Amigos, literalmente, estos son bodas. Segundas, terceras oportunidades. Que aunque se haya ido alguien, no quiere decir que no regrese. O que tú encuentres a alguien más especial para hacer tu propia vida. Con una relación de pareja. Virgo. Vas a tomar todos estos consejos. Haced este ritual. Y que así sea para vosotros. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona, Virgo? Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y que vuestros ángeles y arcángeles os acompañen. Sé que os gusta la música. Hay algunas canciones o listas en particular. Donde alguien te haya cantado o enviado que haya puesto unas listas en Spotify, aquí en YouTube. Que te recuerden a esta persona. Deberías poner música. O puede que esta persona y tú también nos hayáis visto en ciertos lugares. Donde hubiera mucha música. En algún concierto o festival. En alguna sala de fiestas. En un bar. Cuando estés solo o sola con esta persona, Virgo. Acuérdate de poner música. La música. ¿Qué hace? Despertarnos, amigos. Igual que hacen los ángeles. Gracias y bendiciones, Virgo.